Hola, hola, corazones. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Como ya sabéis, yo soy Esther Pérez de Rexedolz. Pues bien, estoy aquí en un rinconcito de mi taller de costura, ¿vale? Y como podéis comprobar, muy bien acompañada. Esta muñequita la he hecho así, pues para probar y demás, porque, bueno, ahora explicaré la peculiaridad que tiene esta muñequita, ¿vale? Que le he puesto de nombre Elenita. Y entonces, Elenita es una muñeca que, como podéis comprobar, son de estas así que se pueden quedar sentaditas o bien recostaditas, o bien en un sofá, en una camita, en un sillón. Y una de sus particularidades es que, ¡tachán! Tiene sus rodillas así articuladas. Y es la primera vez que hago una muñequita poniendo así las rodillas para que se puedan doblar, ¿lo veis? Y quedan súper, súper chulas. Simplemente con unas bolitas así, adecuadas al tamaño de lo que es el muslito y de la pierna, pues podemos hacer este juego. Y entonces, pues nada, deciros que la he puesto por mis redes sociales, y ha gustado muchísimo, muchísimo. Como podéis comprobar, le he puesto lo que es su faldita así tejana, le he puesto también un su pololo, que es como un pantaloncito así que hace a la vez de ropa interior. Y luego lleva todo de detallitos, desde sus manguitas, estas coletitas tan chulas. Luego el tema es de que ahora he aprendido a hacer florecitas así, utilizando retalitos de tela, que siempre nos van sobrando de nuestros talleres. Entonces, pues bueno, es una manera, ¿veis? Pues que de reciclar un poquito los retalitos estos más chiquititos. Como ya sabéis, yo siempre lo que suelo hacer es, los voy metiendo todos en una cajita y de vez en cuando, pues se me ocurre hacer cositas así y se le, bueno, los reutilizamos. Y bueno, le damos una nueva vida. Y bueno, deciros también que como ya estamos muy próximos a que viene el día de Halloween, entonces es ya bien conocido, ¿no? Porque en muchos países, pues se celebra esa tradición. Y entonces, pues se me ha ocurrido la idea, a ver qué os parece, de hacer una catrina con esta forma de, así, con sus rodillitas articuladas. Entonces, sería una muñeca parecida a Elenita, pero con una carita pintada, otro estilo así, diferente, pues para pintarle la cara típica que llevan las catrinas. Entonces, pues bueno, si os gusta así ese tipo de muñequitas, pues nada, seguid conmigo, ¿vale? Aquí viendo este vídeo, que os explico en un momentito cómo lo vamos a hacer. ¡Hasta ahora! Pues en primer lugar, vamos a elegir una buena tela para hacer nuestra muñequita. En mi caso, he elegido esta que es 100% algodón, ¿vale? Y la voy a utilizar tanto en la cara, ¿vale? Como en todo el cuerpo y extremidades superiores e inferiores, ¿vale? Bracitos y piernas. Entonces, he elegido esta tonalidad, que es un tono de, es salmón, es un tono salmonado. Y entonces, bueno, esto es una tela muy buena, que es una tela también ecológica. Y entonces, pues me gusta mucho trabajar con tejidos así, porque aparte de ser ecológicos y demás, pues eso, son 100% naturales. Entonces, pues bueno, tienen una naturaleza que nos hace que no vayamos a tener ningún problema. Y entonces, he elegido esta tonalidad más subida de tono, el salmón, porque la base de, sobre todo, lo que es la carita de la catrina, va con un fondo blanco. Porque las catrinas, ya como ya podéis recordar, son de personas, pues recordando como que han fallecido. Entonces, están como si fueran más, como un fantasma. Entonces, son más pálidas de piel. Entonces, le vamos a poner el fondo blanco y quería que destacara más con esta tonalidad así. Entonces, pues bueno, una vez ya hemos elegido esta telita, vamos a ir, pues, a por nuestras bolitas. Las bolitas para hacer las extremidades, ¿vale? En principio, yo os lo enseño, por si tenéis que comprarlo o demás, pues para que sepáis las medidas. Si tuviéramos que hacer las extremidades superiores, o sea, los brazos, los codos, tendríamos que comprar un tipo de bolita así, más chiquitito, ¿vale? Este, de grosor os lo digo, es 17 a 18 milímetros, ¿vale? Y con esto ya haríamos para que doblara el codo y, bueno, hiciera la forma articulada de los bracitos. Luego, en mi caso, he hecho, vamos a hacer solo lo que son las rodillas. Entonces, tenéis que comprar las bolitas estas, que son de 25 milímetros, ¿vale? Espero que os esté viendo bien en cámara. Son más grandecitas. Y, bueno, me diréis, ¿y esto dónde lo has comprado, Esther? Pues, bueno, esto lo he encontrado en los bazares, ¿vale? En cualquier bazar podéis encontrarlo fácilmente. Entonces, lo que yo suelo hacer es que... ¡Tachán! Ya me conocéis yo y el reciclazca, ¿no? Pues, bueno, me pongo así lo que son las... Todas, las quito de los envases. Esta, como venían cuatro, pues ya utilicé dos en la otra muñequita, en el Enita, y, bueno, aquí tengo estas dos, ¿vale? Que son las que vamos a utilizar ahora. Pues todas las demás las guardo así y siempre las podemos tener a mano en cualquier rinconcito en nuestro taller de costura, ¿vale? Esto sería por... ¿Vale? Vamos a necesitar dos bolitas, la tela, que os lo voy a poner aquí, y mirad... ¡Tachán! La verdad es que lo bueno de a veces ir paseando y demás es que vemos cositas muy chulis. Entonces, como siempre, iba un día paseando, una tarde con mi marido, digo, ¡ay! Y vi esta telita. Y, bueno, la compramos y ya, o sea, fue verla y ya pensando, digo, ¡ay, madre mía! Pues esto quedaría muy bien pues para hacer una catrina. Entonces, pues bueno, deciros que hace como unos cuantos añitos mi sobrinita Lucía, que desde aquí Lucía, que sé que es mi fan número uno y ve los vídeos, que os mando un besito bien, bien grande, y, bueno, deciros que vino y me dijo, ¡Tita! ¿A ti se te da bien pintar y demás? Me buscó una foto en Pinterest y me dijo, dice, me quiero disfrazar de Catrina. Y entonces, pues bueno, le hice un diseño así en la carita, súper chulo, de maquillaje. Y, bueno, cogimos una falda mía, de estas así como muy hippie, que llegaban hasta los tobillos, la puse más pequeñita para ella, y, bueno, con unas flores en el pelo y demás. Y la verdad es que quedó súper, súper chuli. Y, bueno, y la cuestión es que yo al ver esta telita, dije, ¡ay! Digo, pues mira, digo, esto va a ir ideal, pues para hacer una catrina. ¿Vale? He comprado un cachito pequeñito, el que habían, el que tenían, pero bueno, para nuestras muñequitas ya nos va a ir bien. Luego, para la parte de arriba, yo voy a coger, pues esta, una telita de, aquí en España le llamamos topos, pero yo sé que en otros países se dicen bolitas, ¿vale? Por ejemplo, mi amiga Elena de Cuba le llama bolitas, pero bueno, es una tela con un fondo negro y el topo así, en color blanco. Luego, esta sí, que estas telitas son recicladas de la brujita Wendy, que os dejaré por aquí arriba el enlace, por si queréis verla, ¿vale? Porque hay unos vídeos muy chulos de la brujita y también la podéis hacer, pues para, para Halloween, ¿vale? Bueno, deciros también que vamos a necesitar, ¿veis? Pues alguna puntillita así, yo tengo esta así, en color rosada o lila, alguna puntillita así, esta me encanta porque lleva así como unos plegues, una ondulina así muy chula y luego, como no, este, como un tul así, como muy recio, pues para darle volumen a la muñequita, ¿vale? Y luego, también lo que vais a necesitar, o vamos a necesitar, es, tachán, para el pelo. Esto también es una nueva adquisición, ¿vale? También, iba paseando a mi marido y, tachán, y entonces, pues nada, cogimos esta en fucsia y en lila. Luego, cuando ya veamos la cara de la muñeca, el maquillaje, y todo, ya veremos a ver qué color de los dos vamos a elegir. Pero bueno, de momento, con que tengáis preparado esto, ¿vale? Ya, ya podemos empezar. Lo primero que vamos a hacer es diseñar, buscar, yo, por ejemplo, el diseño de la muñequita en Lenita, pues lo busqué por Pinterest en esa aplicación, entonces, pues nada, lo descargué, lo puse a imprimir y de ahí me saqué el modelo y ya está. Y si no, pues también, como ya recordaré, si no tenéis impresora, pues podemos hacer nuestros patrones, pues a mano alzada. También os dejaré aquí otro enlace de dos vídeos que tengo muy chulos para que podáis hacer desde casa los patrones, ¿vale? Los moldes, como soléis vosotras llamarlo, ¿vale? Pues nada, dicho esto, empezamos. Bien, pues una vez ya tengamos nuestro molde o patrón imprimido en la impresora, los vamos a recortar, ¿vale? Vamos a recortarlo. Luego, si veis que tenéis que hacer muchas muñequitas o lo que sea, yo os aconsejaría que paséis esto pues a un plástico que se llama metraquilato y así ya os durará mucho más, ¿vale? Pero bueno, yo de momento lo tengo así en papel, ¿vale? Y pues nada, vamos a coger nuestra telita de algodón, ¿vale? Y vamos a poner nuestros patrones, nuestros moldes, que sea doble la tela, ¿vale? como siempre y tenemos que mirar ahora atención, la dirección de lo que es la tela, entonces para que todos los moldes, los patrones vayan igual, ¿vale? Lo vamos a doblar así porque es muy grande y también si nos tenemos y también si nos tenemos que ayudar de agujas o alfileres, pues nada, nos ayudaremos, ¿vale? Que quede sobre todo bien lisita la tela, que no haga rugas porque eso es muy, muy importante. Así, ¿vale? Estiramos nuestras manos o la plancha en estos momentos. Y bueno, una cosa que os quería explicar, mirad, si esto es la pierna, ¿vale? Estas son las piernas, entonces, imaginaos que este patrón es así, como si fuera esto todo, ¿vale? Como si fuera uno, uno entero. Entonces simplemente, pues lo vamos a cortar por aquí para hacer la forma de la piernecita de abajo y luego esto de aquí en vez de cuadradito se hace con esta formita así en redondo. Ya con eso lo que vamos a conseguir es tener ya nuestra forma para poner nuestra bolita, Que son las bolitas de madera que no os lo he dicho, que van agujereadas, ¿vale? Por dentro. Entonces, pues nada, ya con este simple gesto ya de cualquier patrón podríamos hacer de cualquier patrón que sea una pierna entera hacer la partida. Simplemente, pues eso, subiendo un centímetro un poquito más de aquí de la pierna y esto lo bajamos un centímetro y hacemos la formita así redonda, Pues nada, vamos a marcar con un... Yo en mi caso tengo este bolígrafo que es un bolígrafo que es borrable con calor, ¿vale? Pero bueno, si no tenéis pues alguna atiza o algo así para que quede marcado pero luego que no se nos vea, ¿vale? Pues bueno, una vez ya dicho eso, pues vamos a marcar todos nuestros moldes, ¿vale? en la tela. Recordad que tenemos que dejar un poquito, ¿vale? en el lateral y demás pues para hacer... ¿vale? para luego recortarlo y demás hay que dejar un margen, ¿vale? Vamos a hacer dos piezas de cada, ¿vale? Pues bueno, mientras lo hago ahora voy a parar un momentito el vídeo porque es que si no se va a hacer muy largo y ahora volvemos hasta ahora. Espero que lo estéis podiendo ver bien, ¿vale? Ya he marcado lo que son las piernas por abajo y mirad, ponemos el patrón y luego por aquí arriba vamos a dejar un centímetro más o menos, ¿vale? por banda y banda un centímetro, ¿vale? y aquí igual marcaremos todo lo que es la parte de abajo de la pierna y dejaremos un poquito por arriba. De igual manera la parte de arriba de nuestra piernecita vamos a hacer lo mismo. Vamos a marcar todo alrededor, ¿vale? y dejaremos un centímetro por la parte de arriba, ¿vale? Dicho esto pues vamos a seguir pues haciendo las manitas y bueno el resto de piezas. Ahora volvemos. Bueno, espero que lo estéis viendo bien porque bueno la verdad es que hace contraluz un poquito pero ya tenemos todas las piezas marcaditas, ¿vale? Ahora lo vamos a pasar a lo que es máquina simplemente vamos a coser las piezas esta por ejemplo la de la parte de abajo de la pierna vamos a primero empezaremos por aquí daremos una punta de seguridad y daremos todo alrededor y luego en el final puntada de seguridad lo mismo en la otra aquí igual puntada de seguridad en la parte de arriba de la pierna todo hasta alrededor y aquí acabaremos con nuestra puntadita de seguridad también y luego pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a dejar un centímetro por la parte de arriba del cuello y lo atacaremos aquí ¿vale? haremos puntada de seguridad daremos coseremos por todo todo alrededor ¿vale? y acabaremos con nuestra puntada de seguridad y lo mismo vamos a hacer los bracitos aquí puntada de seguridad hacemos todo todo el bordillo todo todo y dejaremos aquí otra puntadita de seguridad dejamos un espacio para rellenar nuestra pieza y luego muy importante para hacerlo que es el tema de la carita que como va a ir pintada esto va a ser una costura de seguridad al empezar así más o menos en la costura y lo daremos todo todo sin dejar espacio porque luego lo vamos a rellenar abriéndolo con una tijera ¿vale? entonces este es el único pieza que lo vamos a hacer toda la puntadita de seguridad al principio coseremos todo alrededor y acabaremos con otra puntada pero no dejaremos hueco ¿vale? pues bueno me lo llevo un momentito para hacerlo que yo bueno hay más vídeos por aquí que lo explico ¿vale? esto con detenimiento sé para los que seáis nuevos en el canal pues nada os aconsejo que como está todo puesto por enlaces y demás pues que si queréis como digo yo bichear un poco los vídeos que os estoy segura que os son de mucha ayuda ¿vale? pues allí lo explico todo súper súper bien mirad ahora lo voy a llevar a la máquina es importante que la puntada de la máquina sea lo más chiquitita posible y yo lo hago utilizando un hilo que es un hilo sintético que es totalmente transparente entonces pongas el color que pongas te permite pues eso que vaya muy bien así no tienes que ir cambiando hilos y demás pues para esto nada es un minutito me voy un momento a pasarlo por la máquina y ahora volvemos ya estoy aquí pues nada una vez ya hemos nos hemos entretenido en hacer toda la costurita a nuestras moldes ¿vale? a nuestras piezas vamos lo primero a quitar todos los hilitos tanto por la parte de adelante como por atrás que no quede ningún hilo suelto ¿vale? yo para adelantar un poquito ya lo he hecho y luego lo que vamos a necesitar es nuestra trijera de estas que son en forma de zigzag ¿vale? para cortar nuestras piezas ¿vale? pues nada simplemente dejando más o menos un centímetro vamos a cortar todas las piezas yo las corto así un poquito más grandecitas y luego voy apurando las costuras ¿vale? al centímetro sí con que dejemos un centímetro así y luego acordaos que es muy importante las zonas que van a ver como juegos de pliegues y demás hacerle unos piquetes para que la tela estille un poquito más y nos dé esa pequeña elasticidad que es necesaria pues para por ejemplo el dedito ¿vale? los plieguesitos estos de la mano ¿vale? o aquí cuando plega lo que es lo del codo pues ahí también ¿vale? pues nada simplemente vamos a hacer esto con todas las piezas dejármelo hacer y ahora volvemos bien pues aquí estoy ya una vez ya he cortado con la tijerita de zigzag pues bueno vamos a poner todas las piecitas aquí pues para qué pues muy importante para que ahora le quitaremos lo que son las marcas de bolígrafo ¿vale? con una plancha y pues nada también lo que tenemos que tener en cuenta es que mirad estas son las partes de abajo de la pierna pues entonces la parte de arriba que quede exactamente igual porque si no esto nos puede descompensar luego ¿vale? el tema de que puede ser que nos quede una piernita más larga que la otra entonces tanto en estas piezas de aquí así en la parte de arriba pues tenerlo en cuenta ¿vale? pues bueno pues una vez eso que esté nuestra mini plancha calentita pues vamos a ¿veis? vamos a plancharlo todo para de momento es simplemente para quitar la marca de lo que es el bolígrafo ¡tachán! como es un bolígrafo borrable con calor pues mirad se va a la mar de bien bueno si escucháis un bufido de ¡bu! es que como hace mucha calor que en la habitación que estoy está dando el sol pues nada entre la plancha y esto tengo mucha calor he puesto un poquito el ventilador ¿vale? mirad simplemente ahora no os preocupéis porque es simplemente para quitar lo que es la marca de bolígrafo ahora le daremos la vuelta y luego y luego le volveremos a pasar nuestra planchita ¿vale? pues nada simplemente quitamos todo el resto de bolígrafo pues estos a esos bolígrafos así borrables van súper súper bien por eso precisamente porque veis simplemente dándole un poquito de calor se nos queda pulidito todo y bueno veréis que la tela bueno o la tela esta varía un poquito de color cuando le das calor pero esa es la naturaleza del 100% algodón no pasa nada porque luego vuelve a su color normal ¿vale? pues mirad de momento esto ya lo tenemos voy a parar la plancha para girar las piezas y luego ya la volveré a poner ¿vale? y bueno ahora lo que vamos a necesitar es simplemente esta pieza de aquí que es como unos alicates así larguitos y luego nuestros palitos el que tengáis ¿vale? es simplemente para girar todas nuestras piezas y bueno que nos queden bien simplemente cogemos nuestro alicate que aproximadamente hace unos 7 centímetros la pongo así me lo llevo hasta aquí abro el alicate cojo un poquito de tela para girarla y ahora ya con mucha paciencia tatatán tachán pues lo voy girando ¿vale? giraríamos así de esta manera tan sencilla nuestras piezas ahora es muy importante estirar todas las costuras y sobre todo en el caso de la manita que salga muy bien lo que es nuestro dedito pulgar ¿vale? sí, sí el dedito pulgar ese que para el que se utiliza para el like si os gusta este vídeo y eso bueno desde aquí ya que estamos como casi ¿no? como entre amigos os agradezco muchísimo las muestras de apoyo y cariño a todo lo que hago y de verdad que tanto por mis redes sociales como bueno por un montón de sitios no paráis de mandarme mensajes y demás para dijéramos que me animáis muchísimo a seguir cumpliendo mis sueños y bueno la verdad es que bueno quería dejarlo aquí bien claro ¿vale? que bueno que estoy súper súper contenta y que os agradezco enormemente todas esas muestras de cariño y apoyo a todo lo que hago ¿vale? os mando un abrazo bien grande lleno de luz y un besito muy muy grande para todos y todas ¿vale? pues bueno dejadme lo que voy a girar todas las piezas y ahora volvemos mirad una cosita en la pieza de lo que es en nuestro cuerpo que veis que es punto agudo de aquí de la parte de abajo eso es porque vamos a hacer como un truquillo ¿vale? para que nuestra muñequita más o menos quede de pie y que no se vaya pues eso que no quede tan plana entonces simplemente vamos a coger nuestras dos telitas así las vamos a separar y vamos a hacer como si fuera al fondo de un bolso ¿vale? simplemente las esquinitas lo vamos a poner así ¿veis? tiene que salir este triangulito entonces a una medida así de unos dos centímetros así tiene que ser igual por un lado que por el otro ahora cogeremos nuestra máquina de coser y le vamos a hacer una costurita así a lo largo luego cortaremos el sobrante y ya la podríamos dar la vuelta pues como las otras piezas normales esto lo podéis hacer así o hacerle una formita como más redondeada y pegarle lo que son las piernecitas aquí eso ya como decidáis yo es que me gusta este modelo y bueno lo he preferido de hacerlo así ¿vale? pero como ya sabéis contra gustos se hicieron los colores o sea tenéis modelos para bueno pues para elegir el que más adapte a vuestras necesidades y gustos ¿vale? pues voy a pasarlo un momento a la máquina y ahora ahora vuelvo mirad pues nos tiene que quedar una cosita así es como al igual como no sé si por ejemplo forráis un bolsito o algo pues también se hace así se pone es simplemente para se pone esto de las esquinitas y así queda como cuadradito ¿vale? ahora ¿qué pasa? que estas esquinitas veis que se ha hecho por igual por un lado y por el otro entonces estas esquinas el sobrante con la tijera de zig zag ¿vale? pues le quitamos el sobrante eso si queréis porque siempre nos va a quedar como más pulidito ¿veis? ya está ahora ya podemos proceder a girar la pieza y ya y ya estaría luego la planchamos ¿vale? pues bueno como todavía me queda faena por aquí por hacer pues voy haciendo y enseguida volvemos hasta ahora bien ahora vamos a hacerlo de la cabeza como ya os digo dijéramos que la parte donde estaba el bolígrafo ¿vale? es la que tenemos que dejar en la parte de atrás ¿vale? entonces es ahí donde vamos a elegir para cortar lo que es el tema de para para meter nuestro relleno mirad es que hay unos perrillos por ahí se están hablando disculpad pero bueno lo que quiero que entendáis es que bueno vamos a vigilar que de no coger o sea las dos telas solo con una vamos a hacer aquí un pequeño piquete por el cual nos quepa la tijera de zig zag vigilar sobre todo lo del tema de las telas ¿eh? que solo cogeremos la parte de aquí ¿vale? vamos a hacer así y una una recta hacia el final así aproximadamente a unos dos centímetros de los laterales ahora sí que una vez ya lo tenemos así nos vamos a disponer a girarlo es muy importante yo lo suelo hacer así con la mano ¿ves? a la vez que lo giro lo lo a las costuras con las mismas uñitas le doy así como ¿veis? la formita ya y así esta es una buena manera de empezar una buena carita mirad tachán algo así si os queréis ayudar de un palito este es un truco que me enseñó una artesana que desde aquí le mando un besito muy grande y es un palito de estos de comer pues comida china y demás y es un palito de bambú entonces simplemente que en las puntitas no sé si lo veréis lo podéis apreciar pues le he hecho como unas estrellitas les he cortado ahí y esto va súper súper bien ¿vale? para dar la vuelta ahí estirar sobre todo el tema de las costuras y sobre todo en el tema de la carita es muy muy importante porque ya es una buena manera ¿veis? de empezar bien la formita de nuestra carita ¿vale? ya me gusta este modelo porque tiene como cachetes y la verdad es que me gusta mucho pues bueno una vez ya tenemos las piezas dadas la vuelta lo que vamos a hacer es plancharlas voy a conectar la plancha otra vez y voy a planchar hasta ahora bien pues parece que la mini plancha se calienta muy deprisa ahora sí ahora vamos a planchar bien sobre todo la parte de ¿veis? que quede bien planchadito todas nuestras costuritas ¿vale? que quede bien bien planchadita para el rellenado vale esta ya estaría ahora vamos a así las manitas los bracitos la verdad es que como siempre os digo los pequeños detalles son los que los que cuentan y quiero decir con esto que si ya hacemos un buen molde un buen patrón estiramos todos ¿vale? las costuritas que queden todas bien y demás ¿veis? es una manera de garantizarnos que el resultado final quede muy bien bien el tema de este lo que estoy haciendo ahora de estirar costuras y demás va súper súper bien para que quede un resultado súper chulo ¿vale? bueno pues nada simplemente vamos a pasar con cuidado de no quemarnos ¿vale? a todas las costurillas es curioso como el algodón cambia de color un poquito con el calor y eso vale pues así con mucha paciencia vamos a ir planchando bueno voy a acabar las piezas y ahora volvemos pues mirad una vez ya tenemos todas nuestras piezas giradas y bien planchaditas ¿vale? vigilando también el tema este ¿vale? de que quede lo más pulidito posible ¿vale? así la pieza de lo que es el cuerpo pues ya tenemos nuestro cuerpo lo que son los bracitos las partes de abajo de nuestras piernecitas ¿vale? que quedarán así se ponen una para cada lado así y luego la cabeza entonces como ya sabéis siempre me gusta empezar por la cabeza pero en este caso como para las personas que necesiten pues hacerlo este tipo de muñequitas así con urgencia voy a empezar por el tema de las piernecitas ¿vale? para que ya podáis empezar por ahí ¿vale? y nada y bueno y espero eso que os sirva para como siempre ¿no? para hacer vuestras artesanías desde casa ¿vale? y deciros que me encanta recibir mensajes vuestros enseñando vuestras muñequitas y bueno la verdad es que me hacéis muy muy feliz es que me emociono muchísimo de pues eso ¿no? de tener ese estímulo ¿no? de decir ah pues mira sí que podemos hacerlo y vamos a hacerlo experimentar con cositas nuevas y bueno animaros a pues eso a probar y demás la verdad es que me hace mucha mucha ilusión pues bueno dicho esto vamos a coger nuestra guata siliconada ya sabéis de siliconada porque es de muy buena calidad y no nos deja esos grumitos así como de celulitis en nuestras muñequitas ¿vale? pues nada y vamos a proceder al rellenado muy bien pues ahora simplemente vamos a ir cogiendo cachitos ¿vale? y sin apretar mucho vamos a ir rellenando de poco en poco yo lo que suelo hacer es que voy cogiendo así con las pinzas y abro así bien y poco a poco pues voy a ir rellenando ¿vale? para que quede lo más mullidito posible esponjosillo aunque van a quedar duritas pero ¿veis? una vez ya lo tengo dentro entonces sí que aprieto para ¿veis? para que las costuras se queden bien ¿vale? y así vamos a ir rellenando de poco en poco con nuestras pinzas es importante es importante hacer como para que entre un poquito yo lo que suelo hacer así si la metéis así un poquito para adentro creo que que cabe mejor la guata y bueno así vamos a ir introduciendo nuestra guata hasta adentro y cuando ya la tengamos ahí es cuando vamos a apretar ¿vale? que se vaya posicionando nuestra guata ¿veis? así de esta manera tan sencilla no nos va a dejar los bultitos esos típicos de de celulitis que se le suele decir ¿no? o sea en plan de broma y ya está yo estas son unas piezas de cocinar pero bueno como yo antes era cocinera pues la verdad es que lo he reciclado para esto y la verdad es que me va súper súper bien ¿vale? pensar que las piezas aunque no os lo imaginéis va a caber un montón un montón de guata parece increíble pero la cosa está el truquillo está en irla posicionando ¿vale? la posicionáis y luego apretáis y así ya se queda la forma espero que se me vaya viendo bien y eso lo vamos a hacer pues con todas las piezas ¿eh? de nuestra muñequita yo os lo explico con esto y luego pues ya haremos magia y aparecerán todas las piezas rellenas así estos vídeos pues no se hacen tan sumamente largos y bueno pero el truco está en en esto posicionamos y luego apretamos ¿vale? así hasta el final del molde así ¿veis? como quedan así lo más pulido posible pues eso vamos a ir rellenando y apretando aquí todavía le falta rellenito yo me voy haciendo bolitas y voy lo mismo a ver si metéis un poco el patrón para adentro haciendo como una boca se rellena mejor de todas maneras cuando llegas arriba cuesta un poquito más a medida que se va rellenando vale también podemos ir haciendo así como si fuera a amasar ¿vale? un churro pues igual para que la cosa es que nuestra guata quede lo más compacta posible mirar lo que está cabiendo es que se parece increíble toda la guata que se que se puede llegar a caber en las piezas y aún está blandita tiene que quedar dura 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 ¿vale? simplemente ir rellenando bueno pues nada vamos a ir rellenando a tope a tope a tope y amoldando una vez la tengo rellena amoldo con el palito palito lo que hace es prensar ¿vale? mirar ahora sí ¿veis? y aún todavía cabe va a caber ¿vale? tiene que quedar esto súper preto dejármelo hacer y ahora ahora enseguida vuelvo bien pues una vez hemos acabado de rellenar nuestra piernita el centímetro ese que habíamos dejado de más por arriba lo vamos a intentar de doblar y así con la uñita meterlo para adentro ¿vale? tanto un lado como el otro eso nos va a ayudar mucho pues para ahora coserlo ¿vale? y ahora lo ideal sería un salmón pero como no tengo pues bueno he elegido este color que es lo más claro y parecido entonces simplemente vamos a hacer una costura invisible ¿vale? uniendo las dos las dos piezas para que nos queden las piernitas pues nada cerraditas vamos a ir poco a poco y nada es una costura sencilla de lado a lado por lo que he observado yo en las redes sociales y demás o en aplicaciones así de artesanos hay dos formas de hacerlo o bien como he hecho yo cosemos así una puntadita ¿vale? y luego ya a partir de aquí ya meteremos la bolita como es mullidito se quedaría la bolita para adentro con que apretemos un poco otra manera también que he visto es antes de coserlo hacemos una puntadita con puntada de caracol esa que se envuelta y ya aprovecharíamos pues para ese mismo hilo que fuera fuerte un hilo de estos de torzal que sea fuerte para o poliamida o un hilo de estos de tejanos para ponerla la bolita ¿vale? en principio yo lo he querido hacer así y pero bueno como yo siempre os digo tenéis que buscar lo que mejor se adapte a vosotras ¿vale? pues nada vamos a hacer asegura nuestra puntadita aquí eso sí una aguja que esté bastante larguita de estas de muñequería de 9 centímetros ¿vale? aseguramos así y a partir de entonces se trata de coger un poquito así de lo que es ¿vale? así y lo pasaremos por nuestra bolita por la mitad se trata ahora una vez ya tengo el primer paso es el que más cuesta pero mirad ¿vale? hemos cogido aquí pasamos por aquí por la bolita y ahora se trata de coger un poquito de aquí nada medio centímetro a la tela ahora apretamos ¿veis? hemos cogido a la tela un poquito y ahora volvemos a meter nuestra aguja por dentro de la bolita nos salimos por el agujerito de la bolita ahora apretaremos las primeras son las que más cuestan y vamos a hacer lo mismo por aquí cogemos un poquito de nuestra tela nada medio centímetro y apretamos ¿veis? ahora esto se trata de apretar bien 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 y la bolita ya quedaría hundida ¿lo veis? las primeras pasaditas como siempre es lo que cuesta voy a otra vez al agujerito y vamos a hacer lo mismo por el otro lado cogemos un poquito de tela y así progresivamente y el truco ¿veis? es que queda totalmente hundido una vez ya hacemos así apretar bien bien el hilo ya quedaría la bolita metidita así tiene que quedar así metidita para adentro y bien apretadita ¿vale? y así vamos a ir haciendo hasta que quede totalmente introducida la bolita en lo que es la parte de bueno así la bolita en nuestra piernecita ahora he hecho he apretado bien 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 he hecho una puntada de seguridad por aquí me vuelvo a meter la aguja por aquí y voy a asegurar el hilo aquí también ¿vale? así con cuidado pasamos por debajo y hacemos una puntadita de seguridad vamos a asegurar nuestro hilo por aquí que quede bien sujeto ¿vale? así ¿vale? una vez ya lo tenemos así miramos la posición de nuestra piernita que quede lo más acorde con vale entonces vamos a posicionar así y metemos otra vez por dentro por eso la hebra de hilo tiene que ser bastante larguita para que nos llegue para hacer todo esto ¿vale? nos salimos por el otro agujerito y ahora vamos a hacer igual que antes vamos a coger vamos a apretar así un poquito y coger un poquito de tela las primeras puntadas como está todavía un poco suelto pues está un poco así que se mueve y es lo que nos va a costar más pero una vez cojo puntada vuelvo al agujero de la bolita me salgo por el otro lado estaba investigando y las muñecas antiguas las hacían así y también los títeres esto también es una buena manera pues de recuperar tradiciones así antiguas ahora vamos cogemos un poquito de de tela ¿veis? aquí todavía no está cocido lo de arriba le he puesto un alfiler una agujita ¿veis? así ya quedaría integradita como es mullidito ¿lo veis? ahora una vez cojo la tela me voy para dentro del agujero salgo por el otro lado espero que me estéis viendo bien y cojo otro cachito de tela en el otro lado porque así un cachito de tela para que no se haga el agujero muy grande y voy tirando tiro bien ¿vale? vuelvo otra vez para aquí y ya hasta que más o menos el hilito se nos quede trabado salgo por el otro lado tirando bien y vuelvo otra vez y así unas cuantas pasadas asegurando siempre bien una vez ya cojo tela dentro del agujerito vamos trabajando siempre por dentro del agujerito esto que nos permite pues que ya tachán ya nos quede la rodillita ¿vale? articulada vigilar que una de las cosas que nos puede pasar es esto que nos quede en arrugas pues bueno que lo hagamos lo más pulido posible ¿vale? así que quede pulidito ¿vale? ¿veis? si apretamos ya quedan las costuritas como para adentro este ya estaría ajustadito bien vamos a asegurar nuestra puntadita aquí y permitirme lo hacer que está un poco duro y ahora vuelvo aseguramos y ya estaría y tachán pues ya tendríamos nuestra piernita articulada ¿veis? de esta manera tan sencilla una de nuestras piernitas ya estaría hecha ¿vale? me voy a poner con las otras piezas a rellenarlas y hacerle lo de la bolita pero bueno al menos ya para los que tengáis que ir haciéndolas y demás pues al menos ya lo tenéis en este vídeo ¿vale? pues bueno ahora ya me toca pues eso rellenar las otras otras que están por aquí otras piernitas ponerle la bolita ¿vale? y ahora seguimos pues ya tendríamos nuestras parte de abajo piernas articuladas así con las rodillitas y la verdad es que quedan quedan súper bonitas así para ponerle posturas y demás y bueno ahora ya pues nada voy a seguir con el rellenado de las otras piezas que faltarían por rellenar lo que son los bracitos ¿vale? el cuerpo y lo que es la carita entonces pues deciros también que dentro del rellenado de lo que son los brazos podemos ponerle el alambre calvanizado para hacerlas articuladas también entonces si nuestra muñequita tiene que llevar algún bolso o algún accesorio como puede ser un osito de peluche o demás pues nos puede ir muy bien porque se articula lo que es el bracito y así quedaría muy mono